Y vamos a bailar con la música que alegra los corazones. No sé si estás bailando, se llama para ustedes, dice... ¡Uy! Vamos bailando, vamos gozando. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué chicas! Y así se baila el comparativo, guerrero. ¡Esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta! ¡Publicidades, monarcas! ¡Tapa, guerrero! ¡Ey! ¡Avila Vargas! ¡Puro sabor! ¡Para la familia Ortega! ¡Segapurco Guerrero! Para todas las chicas guapas Y arriba las mujeres Para los maridos que se quedaron por ahí durmiendo Y las mujeres vinieron a bailar Vamos a avanzar con el tema que nos dice para ustedes Sí que me dice Vaya que sabor Esta es la música que alegra los corazones ¡Suscríbete! 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 ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Y arriba las mujeres! ¡Ahí están las mujeres bailadoras! ¡Claro que sí! ¡Vamos adelante, mis amigos! ¡Van y para los hombres que vinieron a bailar! ¡Y ese chiflido, hombre! Poquito, poquito, poquito porque se quedaron durmiendo. ¡Vamos adelante! ¡Se llama y nos dice de esta manera! ¡Dice! ¡Y llegaron los squishines, mija! ¡Uy! ¡Firmaciones y los lindos! ¡A Martínez! ¡Y un saludo para toda la gente de Sábado Moreno! ¡Hey! ¡New saludo para la gente de Sábado Moreno! Báilele, báilele bonito Hasta que se acabe el huarache O que se le bate el polvo Para acá para el caos Échale Para el único guerrero Sencilla para ser bueno Música Pero de que se puede, se puede ¡Ey! ¡Esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta! Música Y vamos a seguir bailando ¡Ey! 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 Para los amigos del Están ¡Ey! Para ser más sabrosos Música ¡Ey! 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 Déjenle, compadre, échenle, saludcito a la bala Déjenle, compadre, échenle, saludcito a la bala Déjenle, compadre, échenle, saludcito a la bala Felicidades monarca Para mí va a Javier Trinidad, el único guerrero De los amigos secos para brigar Y vamos de pecho Para el chuchito guerrero Vamos a seguir los amigos Y va de nuevo para que siga bailando Y arriba el norte Dicen 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 Dicen